he venido a darme un paseo aquí al lado del palacio de oriente justo con el atardecer que veis ahí al fondo además esta nueva cámara según me han dicho los de la tienda graba mucho mejor los más que los atardeceres lo que graba mucho mejor es con poca luz que ya sabéis que la anterior pues gracias especialmente bien pues me salido a dar el paseíto ya sabéis el paseíto vespertino tengo además de recoger mi premio que tengo aquí dentro y del que os informaré con un con un vídeo con un vídeo que diría alberto garín en su debido momento es decir cuando llegue a casa ahora el paseo me lo estoy dando por aquí así que me iré andando y la casita tan ricamente que todavía no hace frío ha mejorado bastante el bastante el tiempo de un día para otro la verdad hoy al menos se puede estar en la calle y está está la cosa despejada no se puede decir lo mismo de los últimos 20 días que no ha parado de llover aquí en madrid pero en fin bueno yo no os quería hablar de mi premio os hablaré luego que es un premio que me ha hecho mucha ilusión y del que os daré más información os quiero hablar del tema del que habla todo el mundo en españa ahora mismo que es este de la amnistía habéis oído hablar de ella yo os he hablado aquí en la contra en la contrarreplica un error perdón en la contra en la contra contra un montón de veces también en la contra réplica también en la contra crónica bien como bien sabéis la amnistía está a punto de ser concedida no sabemos todavía qué tipo de amnistía si una amnistía digamos dura o como el brexit os acordaréis no brexit blando brexit duro tal bueno pues lo que se ve lo que muchos prevenen es una amnistía dura una amnistía total que destaque amnistía incluso a los que como dicen a todos los que hicieron algo malo que sean nacionalistas naturalmente durante aquellos días no bien con estas debe estar carles puigdemont que se pellizca varias veces al día y en su mansión de batterlo para constatar que y darse cuenta y apercibirse de que no está soñando es un tipo que no olvidemos se tuvo que marchar hace seis años si justo además seis años poco más de seis años metido en el maletero de un coche nunca mejor dicho porque es que se fue en el maletero de un coche después de cometer varios delitos esto lo hizo en el año dos mil diecisiete estamos en dos mil veintitrés pues eso justo seis años lo hizo justo después poco después del del 1 de del referéndum del 1 de octubre del 1 o famoso bien el tema es que si a él le cuentan hace iba a decir seis años años imposible no hace seis meses seis meses que se iba a encontrar que se iba a convertir en dueño del país en dueño de este país todavía llamado españa pues no se lo terminaría de creer ya no me estáis engañando esto es imposible tal no puede ser no 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 puede ser que algo así suceda y claro esta ventaja porque suceder está sucediendo la está exprimiendo al máximo a todo lo que da sabe que puede pedir lo que le dé la gana y de hecho está pidiendo todo lo que no estamos más escribiéndolo en esto me me ciño a los a los hechos sabe que puede ir al gobierno y decirle que quiero no lo sé que me traigáis fresas con nata vale y dos botellas de don periñón y le traen fresas con nata y dos botellas de don periñón en ese caso sería poco pedir en comparación hay que sea a las tres de la mañana y en una cabaña de siberia se lo llevarían bueno eso sería nada que cada minuta al lado de todo lo que está pidiendo él sabe que puede pedir lo que quieran porque sin sus siete votos en el congreso de los diputados para la investidura sin esos votos el tío antonio es decir pedro sánchez no seguirá siendo presidente de gobierno es decir no podrá seguir gobernando y tendrá que convocar elecciones que es lo que el tío antonio quiere evitar a toda costa sabe que las elecciones bueno pues le da pánico podría perderlas bueno perderlas ya perdió las del mes de julio hace una semana además se lo puso más difícil todavía pedro sánchez sabe que las elecciones volvería a perderlas y que las posibilidades de que le dé aunque sea por los pelos como en esta ocasión para poder seguir en el gobierno son muy remotas el resultado es que necesita ceder necesita decir que sí el sábado pasado de hecho pedro sánchez cruzó una especie de punto de no retorno podéis pensar bueno ha cruzado muchos no es de hecho la costumbre de este hombre que es muy muy audaz cruzó un punto de no recotorno cuando defendía en una rueda de prensa que la amnistía era y esto es tal cual es textual era buena para españa lo recordaréis una cosa llamativa no me dice bueno hombre vale que lo tengas que dar porque no te queda más remedio si quieres seguir gobernando y a fin de cuentas esto es algo es política no y en la política pues bueno la política se hacen cosas de políticos pero hoy estás dispuesto pues a bailar con la más fea y a encamarte con cualquiera eso está claro y seguramente tus votantes te lo van a perdonar pero de ahí decir que esto es bueno para españa es de un cinismo no sé yo no termino de verlo sinceramente si tuviese a pedro sánchez delante en lugar de al esa estatua ahí que es la del cabo naval que es un soldado de la guerra de áfrica si mal no recuerdo esa de ahí bueno que yo no termino de verlo si estuviese esa distancia le diría bueno pedrito tío en serio bueno para españa eso de amnistiar a bueno unos tipos cuyo delito es precisamente que más que a ver que no están ahí por haber robado un kiosco de pipas que están prófugos de la justicia porque su objetivo y además lo intentaron por todos los medios a su alcance era que la españa como realidad política saltarse por los aires no pero bueno ya sabéis que los sanchistas es decir ese votante duro rocoso de pedro sánchez acepta cualquier cosa lo que le pongas están dispuestos a lo que haga falta es fascinante las tragaderas que puede llegar a tener el militante y el activista no todo a más con tal que están con el rollo de que no venga la ultraderecha para todo es ultraderecha cualquier cosa es ultraderecha este tipo de polarización maniquea sabéis dividir entre buenos y malos no existe término medio no hay grises o blanco o negro ellos naturalmente son el blanco es muy del proceso es una cosa muy de la cultura política del proceso maniquea confrontativa de dividir de partir a la sociedad en dos en partes irraconciliables no está ya digo esta polarización maniquea le funciona muy bien con los suyos que funciona de hecho de cojones y perdonad por la expresión por lo que he podido ver no digamos aprovecha de eso digo por lo que he podido ver porque los militantes le han dado un apoyo masivo tienen una especie de entre comillas referéndum entre evidentemente pues votaron pocos en la sede del PSOE en ferraz y apoyó el 87% si mal no recuerdo y si no es el 87% es el 88% por ahí pero hice una entrevista al diario el mundo este fin de semana en la que preguntaban eso mismo ha votado usted al PSOE si si le voté el día 23 de julio que le parece lo de la amnistía bueno pues el 60% de los votantes del PSOE confesos dicen estar a favor podemos sabemos evidentemente que no deja de ser una encuesta y que tiene su margen de error no pongamos por caso que tiene un margen de error de tres puntos bueno pues en lugar del 60% sería el 57% lo mismo me da que me da lo mismo vamos que seis de cada cuatro o aproximadamente seis de cada cuatro de cada diez votantes está a favor votantes de Sánchez cuatro están en contra es bueno es mucho en el caso de que fueran a elecciones lo notaría sí sí pero sigue siendo una mayoría que están a pesar de que no lo llevó en el programa electoral a pesar de que antes de las elecciones tanto Sánchez como otros socialistas decían que esto de la amnistía era inconstitucional y que era algo directamente implanteable pero bueno sabe que si fuese a elecciones si cometiese ese desliz imperdonable tendría algunos problemas algunos problemas serios que se quedaría fuera el problema principal algunos socialistas dejarían de votarle quizá el porcentaje de la encuesta del mundo es el 60 40 no lo pongamos por caso que llegan las elecciones y de ese 40 por ciento que no está de acuerdo con la amnistía la mitad dice bueno a pesar de que no estoy de acuerdo con la amnistía pero mi pedro mucho pedro y además es que si no viene el farcismo de los mercados y la derechona y tal y cual y vale nos tragaremos esto hoy a lo mejor si votamos otra vez pues ya no tiene que puestemos no tiene esta ventaja y entonces ya pedro puede gobernar sin ningún problema podría ser bueno con todas no serían los mismos votantes estaríamos hablando de que habría perdido un porcentaje considerable es decir estaría votándole un 20 por ciento menos tranquilamente de los que le votaron en el mes de julio de este año con un 20 por ciento menos ya quedó segundo quedaría segundo pero a más distancia todavía el partido popular que es muy probable que creciese el número de votos decir que la derecha el voto derecha se concentrase por una cuestión utilitaria es decir pues mira me está claro yo soy votante de box lo fui desde el principio pero la circunstancia el plan está tan mal que vamos a concentrar voto con esto no estoy diciendo que sea bueno o malo simplemente que mucha gente puede hacer ese cálculo mucho votante de box votante de derecha entonces entre eso y que perdería algo de lo suyo esa ventajita mínima que tiene ahora mismo bueno no tiene ninguna porque segundo pero esa ventajita mínima sumándolo con consumar o con por supuesto con los nacionalistas pero claro ese votante que dejase de votar a pedro sánchez se iría a sumar pues no lo sé porque sumar no sólo es que está de acuerdo con la amnistía sino que está de acuerdo con una amnistía todavía más agresiva más ambiciosa que la de pedro sánchez la amnistía de sumar sería una amnistión en el caso de que la aplicasen es más la semana pasada o la anterior anduvieron todos tonteando con la idea de qué el peso de al final iba a colar una amnistía que iba a ser suave light y esa se podría confrontar desde el punto de vista discursivo con la de sumar que era mucho más ambiciosa que estaba todo calculado en esto de la amnistía que llevamos tantos meses hablándolo hay una cantidad de teóricos se puede hablar de englobaron teóricos de la conspiración para usar la teóricos de la amnistía no esto estaba preparado no esto estaba acordado desde el primer momento a ver el tiempo al final quita y da razones no estaba acordado desde el primer momento porque si no ya no ya lo habrían anunciado los que dijeron no lo va a anunciar tan pronto como termine la la investidura de rajoy de rajoy de feijó las que van a esa jota tan jota los dos en el apellido que son asimilables luego más son los dos gallegos y hasta de carácter similar bueno le va a ser el día siguiente tan pronto como feijó salga disparado con su patada en el trasero de las cortes pedro sánchez lo anunciará por todo lo alto ya llega un acuerdo un acuerdo de estado con los nacionalistas que resuelva para siempre el problema en cataluña y todo este rollo bueno no sucedió esto lo digo para que todos esos que hacen predicciones con esa exactitud de va a pasar tal cosa segura y además ya lo sé no en principio os dan pruebas muy fuertes y muy contundentes de que algo va a pasar o si no todo no dejan de ser elucubraciones simples especulaciones el problema es que algunos de las especulaciones las dan por las dan por cierta pero bueno el hecho es que es peculiar esto de esta manera de de comportarse de los votantes socialistas porque ellos anteponen curiosamente a pesar de que son simples votantes que en principio no se les va nada en esto no bueno no dejas de ser un simple votante de un partido que más te da no están a ti no te van a dar nada no te van a dar un puesto es algo de querer llevar la razón de querer creer que en eso hay mucho en la política no para los militantes los entiendo más porque eso sí pueden aspirar a algo no a algo contante y sonante algo dinero de por medio no pero a los a los votantes me llama la atención claro para los militantes y no digamos ya para los cargos del partido para esos los cargos y los cuadros del partido para esos sin poder no hay nada están dispuestos a cualquier cosa porque el poder es la medida de todas las cosas y sánchez se ve a sí mismo como alguien que está predestinado a mandar que tiene una especie de mandato divino de estar en el poder y que va a seguir estando ahí claro de ahí a convertir en cualquiera que te lleve a la contraria cualquiera el que sea convertirle en un enemigo convertirle en un peligroso ultraderechista pues hay un paso no como veáis este está el que me lleva a mí la contraria está desafiando un designio divino y es que yo mande no veis no lo estáis viendo claro que yo he sido predestinado para mandar ojo esto es una técnica muy podemita al igual que lo de la confrontación sistemática es una era algo muy procesista esto es muy de podemos o conmigo pero conmigo a muerte a cuchillo o contra mí no hay más y no hace falta que diga nada podemos llevar entre nosotros y quien dice podemos dice sumar ya sabéis o eres de los míos o me llevas la razón en todo es que estás en el fascismo o algo directamente en el nazismo ya conocéis los tweets de pablo de chenique no todo el que no piensa exactamente como él o como su jefe es nazi no hay puntos intermedios no pero bueno el tema es que este hombre que no estaba en principio a favor de la amnistía porque no estaba al contrario decía no estarlo ahora parece ser que si lo está y no sólo que lo está sino que lo está por una razón loable y es que es bueno para españa es decir el cambio de discurso ha sido brutal brutal y se ha puesto ha puesto su propia carrocería para que todos lo vean para que todos vean y observen el cambio el puchemont por lo tanto que no es tonto lo sabe el cuando vio a pedro sánchez el otro día decir es bueno para españa lo entiende a la perfección puchemont habla castellano también como yo dijo caray este se está humillando sabe que puede ir más lejos y además luego él necesita ir más lejos no sólo para humillar a pedro sánchez que sin duda le debe generar muchísimo placer un tipo que lleva seis años exiliado o mejor dicho más que exiliado prófugo de la justicia pero bueno para ellos es el exilio el exilio republicano no sólo eso no es una cuestión sólo de humillar a sánchez y demás no 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 estaba un poquitín más lejos para él él no lee esto en clave interna necesita marcar distancias con su verdadero adversario su verdadero adversario no es españa ni el pp ni vox siquiera su verdadero adversario es esquerda republicana de cataluña que es la que le puede quitar el poder en cataluña la que le ha quitado el poder en cataluña no lo olvidemos porque la presidencia de la generalidad ahora está pero aragonés y no está un presidente de lo que fue convergencia de junts per cataluña y por eso están humillando de esta manera tan sonora y tan vergonzosa a los socialistas bueno de hecho la foto de santos cerdán el tipo este del que sabíamos poco que es secretario de organización del psoe viene de navarra este era según parece el antiguo chofer de sánchez el que le llevaba de un lado a otro en los tiempos heroicos es un tipo sin estudios creo que tiene no tiene más estudios que una fp en electrónica o algo así pero bueno eso no significa nada en principio bueno pues esta foto que se hizo con buch de mont debajo de esa foto con la urna se les veía a un lado con la urna del 1 de octubre una urna que por cierto parece esas urnas que encargaron para ese referéndum no sé si lo he dicho en alguna ocasión pero a mí me recordaban estas cajas para guardar la ropa de invierno que venden en el ikea bueno pues se veía allí entre varios levantándola eso la foto es muy simbólica hacerlo con el secretario de organización del psoe el enviado de de sánchez por eso la prensa adicta a moncloa al psoe a pedro sánchez en definitiva anduvo diciendo durante horas que era un montaje no era ningún montaje como se pudo ver pero bueno decía no no es verdad no es verdad porque era una humillación tan grande estaba todo allí la foto estaba allí y cerdán la vio por supuesto que la vio no sé quizá pidió que la retirase quítenme eso que no tal y y no le hicieron caso dijeron no no tú te comes la foto como está mandado bueno el hecho es que estaba allí de haberse encontrado no sé una foto de franco por ejemplo no sé yo entrando en barcelona o presentándose en las ruinas del alcázar de toledo con el con moscardón yo creo que también se hubiese quedado oye que es que franco no nos da igual te comes la foto con franco y se la hubiera comido no le quedaba otra porque es que no les está quedando otra es así así de doloroso para ellos y sobre todo para todos los demás para nosotros así que Puchemón puede seguir pidiendo y puede seguir forzando todo lo que desee la máquina y eso mismo es lo que está haciendo claro como no podía ser de otra manera reclama ahora que la ley de amnistía afirme de forma taxativa y expresa que el estado hizo montajes judiciales que todo fue un montaje judicial vamos que todo fue una farsa en una palabra eso deja al estado pues imaginaos a los jueces al tribunal supremo lo deja a los pies de los caballos es una humillación ya no sobre Sánchez y el PSOE que en fin a mí me da igual que humillen al PSOE pero hombre que humillen al estado de derecho que humillen al tribunal supremo ya me duele un poquito más pues no deja de ser mi país claro esto significaría esa amnistía total significaría que todos los condenados incluyendo a los que están condenados por corrupción o por desórdenes públicos por atacar a la policía quemar contenedores volcar vehículos por la calle etcétera ya lo sabéis en fin delitos de toda de toda delincuencia un delito que si yo voy ahora quemo una papelera y la tiro y corto una calle o no digamos ya se quemo un coche pues me detienen nadie me va a amnistiar pero bueno que a esto se les amnistiaría también se amnistiaría también a esos de la trama rusa recordadlo esos contactos que dicen no es mentira esos contactos se mantuvieron que los que mantuvo los independentistas con el Kremlin en el año 2017 y además están están documentados la documentación obra en manos de la Guardia Civil y ha sido por supuesto entregada a un tribunal los contactos del círculo más íntimo de Puigdemont con figuras de la Rusia de Putin en fin incluyendo su servicio de inteligencia los meses previos al 1 de octubre están más que documentados pues bien eso quedaría por supuesto en plena guerra a Ucrania eso quedaría amnistiado también bueno un día antes de proclamar la independencia exactamente Puigdemont se reunió con esto lo recuerdo a la perfección con un emisario del Kremlin que supuestamente le iba a dar dinero y soldados soldados rusos aquí en España montar una especie de Donbass una cosa así la pregunta que habría que hacerse si está el gobierno dispuesto a amnistiar también eso no todo lo anterior que ya es grave sino también esto pues sí no solo está dispuesto a amnistiar también esto que lo harán sino que además a estas alturas ya después de esa rueda de prensa de Pedro Sánchez no puede echarse atrás están ahora mismo con lo que han llamado los flecos pendientes que son estas estas cosillas estas movidas estas de te he humillado te he humillado sí sí mucho bueno pues te voy a humillar un poquito más es amnistiar absolutamente todo incluso a grupos violentos como esos de Tsunami Democratic que querían tomar el aeropuerto del Prat o aquella célula terrorista de los CDR de la que os hablé hace unos meses en la Contra en Directo que estaban en la Cataluña rural poniendo bueno fabricando bombas caseras y que bueno Dios sabe dónde iban a ponerlas lo del Tsunami Democratic lo llevaba de hecho Marta Rovira de Esquerra Republicana que está ahora que está ahora también prófuga esta huida de la justicia vamos lo del lo del CDR que este que montaba las bombas era un poco de Mortadelo y Filemón pero aún con todas que seas un terrorista tonto no significa que no seas peligroso vamos así que pasará por esto y por todo lo que haga falta pasar con tal de comprar el cargo esta es la realidad os lo vengo diciendo desde el mes de agosto el problema es que tendrá que mantener el cargo una vez conquistado ya sabéis llegar a la meta cuesta como en aquella canción de Julio Iglesias llegar a la meta cuesta cuesta tanto llegar y una vez ya estás en ella mantenerse cuesta más pues eso una vez tienes el poder mantenerlo cuesta más en este caso le va a costar especialmente porque no está comprando cuatro años de tranquilidad una legislatura completa de paz serenidad de lealtad por parte de sus socios bueno hemos llegado a un acuerdo me vais a apoyar yo os haré unas concesiones pero tenemos cuatro años estamos en 2023 bueno pues hasta 2027 me tenéis que apoyar a muerte además ya sabéis podremos tener algún problemilla pero son cuatro años de tranquilidad como lo se compró con el acuerdo del pacto del abrazo ese con Podemos no 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 está comprando uno quizá menos quizá seis meses su debilidad es tal pero tan brutal que tendrá que realizar una operación como esta una operación tan en fin tan llena de contorsiones de políticas y hasta personales diría lo de Santos Cerdán con la foto de la urna pues tendrá que hacer lo mismo cada vez que quiera aprobar una ley digamos ya los presupuestos generales del Estado que eso son caso aparte y además eso es el Senado les puede dar una vez aprobados les puede el PP con su mayoría absoluta en el Senado puede estar amargándole continuamente durante meses pero bueno conseguir cualquier cosita pero bueno no le importa Pedro Sánchez es así es un tipo que vive al día que compra nada un día más en la poltrona eso es todo simplemente parece que a estas alturas quien no le conozca es porque no le quiere conocer creo que es un hombre que ya ha dado ha dado de sí todo lo que todo lo que podía dar de sí tengo la mano metida en el bolsillo porque estoy helado de pronto ha caído aquí en Madrid ya sabéis pasas de estar más o menos a que parece que han encendido un frigorífico industrial de hecho me voy a levantar porque si no me voy a quedar pajarito aquí me voy a poner a poner malo de la voz otra vez y tampoco es eso en fin pues queridos amigos desde aquí desde esta ahora más se ha encendido el palacio ahora está más bonito que antes os lo voy a mostrar ahí lo tenéis ahí está ya más casi 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 atardecido bueno atardecido ya hasta anochecer casi completo los atardeceres en Madrid son especialmente bonitos y cuando uno viene a verlos en fechas como el otoño son más bonitos todavía bien pues desde este lugar de excepción desde la plaza oriente ya pongo fin punto y final a este a este a la contra no sé hasta dónde llegará esto de la de la investidura es decir si seguiremos hablando tres meses más es imposible porque quedan creo que son 18 o 19 días de máximo hasta que esto se termine no es mucho tiempo se tiene que dar se tiene que dar prisa digo que quedan 18 o 19 días porque desde que el feijó perdió su investidura desde ese mismo instante empezó a correr el reloj el calendario y a partir de ahí o hay otra investidura o si no automáticamente se disuelven las cámaras y se convocan elecciones algo que muchos diputados y senadores que me consiguieron el escaño de pura chiripales claro estaban todos los tendrán de corbata por fin había conseguido colocarme de esto y al final la cosa me va a durar tres meses y por supuesto el que los tiene de corbata también es el propio Pedro Sánchez que sabe que bueno pues que se podría quedarse del poder así que no sé lo que va a pasar os lo digo ya no tengo ni idea pero basándonos en lo que ha venido haciendo Pedro Sánchez hasta el momento presente en otras circunstancias quizá no tan recias como esta ha sido ceder porque él es así su objetivo es el poder y ya está no hay más ¿qué hay que pasar por esto? pues hay que pasar por esto se lo pondrán se dejará unos cuantos pelos en la gatera en este caso se va a dejar una buena melena no unos cuantos pelos pero le va a dar igual como decía David Jiménez Torres en aquel artículo que os leía en la contra en directo Sánchez se encomienda al igual que Napoleón el Napoleón perdón el zar Alejandro se encomendaba al general invierno Sánchez se encomienda al general olvido a que todo esto que ha pasado en estos meses dentro de 6-7 meses o un año se haya olvidado para entonces ya estaremos en otras cosas y diríamos ¿os acordáis de la amnistía? ¿os acordáis? y a eso está la verdad es que hasta ahora la verdad no le ha funcionado mal del todo pero va demasiado pillado y eso ya de por sí es un riesgo bueno queridos pues desde aquí mejor fondo no podía tener parece que me han puesto un decorado desde aquí me despido de todos vosotros hasta el próximo a la contra que me han puesto